Israel ataca posiciones de Hamas en Gaza. Las fuerzas israelíes cañonean posiciones del grupo islamista en respuesta a disparos provenientes de la franja que alcanzaron un vehículo militar y que no dejaron heridos. El ejército israelí atacó y posiciones del movimiento islamista Hamas en Gaza, después de que varios disparos procedentes de la franja alcanzaran un vehículo militar israelí que patrullaba junto a la frontera. En respuesta al ataque con disparos desde la franja, dirigido contra las fuerzas del ejército, un tanque alcanzó posiciones de Hamas en el sur de Gaza, se informó en un escueto comunicado militar en el que no se notificó si se produjeron daños o víctimas. El incidente ocurrió después de que la misma fuente dijera que se habían producido disparos contra fuerzas del ejército, alcanzando a un vehículo militar. En este suceso no se produjeron heridos. Israel y el movimiento islamista Hamas que gobierna Gaza desde 2007 mantienen un alto el fuego pactado en 2014 que puso fin a 50 días de conflicto y que se mantiene, salvo incidentes puntuales que lo hacen peligrar. Israel hace responsable al grupo de las agresiones contra su territorio que provienen del enclave costero.